Niña graciosa de piel de luna Quiero que sepas mi pena Hace ya tanto tiempo que lo tengo que decir Que me ahoga el secreto Que me mata el silencio Que te tengo que amar Niña graciosa de piel de luna Quiero que sepas mi pena Hace ya tanto tiempo que lo tengo que decir Que me ahoga el silencio Que me mata el secreto Que te tengo que amar Me gusta tu sonrisa Porque se confunde con el viento Y llega hasta los árboles más altos Y hasta mis más profundas raíces Me gusta compartir contigo Las noches de luna llena Abrazarte Y tu olor a hierba fresca Y tu mirada Tan serena y tan clara Me gusta también Me gusta también Tu porte elegante De mujer Y de hembra Y dejar que los grillos te lleven La poesía Como el río Que se lleva mis penas Niña graciosa de piel de luna Quiero que sepas mi pena Hace ya tanto tiempo Que lo tengo que decir Que me ahoga el silencio Que me mata el secreto Que te tengo que amar ¡Suscríbete al canal!